Saludos fanáticos y fanáticas de Boxeo 24, 7 y del boxeo en general queremos disculparnos por el pequeño inconveniente que hubo con el audio la vez pasada mientras me estén entrando déjenme saber si me ven y me escuchan bien queremos otro dominguito más aquí darles gracias a Danis, Dan Boutique, los mejores emprendas y accesorios mi gente, por solamente 5 de los que tienen una prenda, explíquese collares, pulseras pantallas sortillas, clip de peros usted hable con la dama y ella con mucho gusto le se va a la pieza mi gente, por solamente 5 dólares más tan si envío ella se envía a todo Puerto Rico, Estados Unidos e Isla de Guam details and more los mejores eventos y hazlo para todas las ocasiones usted quiere un quinceañero una boda un cumpleaños algún tipo de evento de esa índole que le quede hecho details and more son los mejores en todo Florida en hacer ese tipo de eventos y también arreglos y canatas para todas las ocasiones usted quiere sorprender a un ser querido details and more como ya dijimos queremos darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy Miguel 14 Rodríguez Miguel ¿cómo estamos? muy bien gracias a Dios gracias por la oportunidad gracias a ti por decir que sí y aceptar y estar aquí sé que no soy fácil porque estoy astigándote todo el día ahí con con la invitación pero estamos aquí es lo importante tranquilo bueno Miguel como la pregunta que hacemos todos los invitados a qué edad y cómo es que te enamoras del boxeo cómo es que el boxeo llega a tu vida bueno el boxeo llega a mi vida desde los 11 años mi tío obvio mi tío mi tío era boxeador y también pues a eso ha ido desde mi de familia y pues siempre me gusta el boxeo y como los 11 años empecé a boxear todo fue por la escuela a mí siempre me gustó pelear todo eso peleaba mucho en la escuela peleaba mucho en la escuela y pasó un inconveniente y yo le dije a papi que me buscaran un gimnasio en Guayama este fui para allá allá fue donde me sacan el apodo de 14 y pues después de dar tiempo el tiempo pues ese gimnasio pues cierra y yo me tuve que mover para para Arroyo y actualmente estoy en Arroyo entrenando con Edwin Sánchez Velázquez todo mi el preparador físico Gahuitas de Jesús y así ok entonces Miguel llegué a hablar antes de eso ahora te hagan una pequeña anécdota de tu apodo de 14 ¿cómo es que nace ese apodo más bien? ese apodo nace en el gimnasio de Guayama pues por los problemas que tuve en la escuela pues aquí me buscó un gimnasio Guayama yo la semana quería guantiar ellos como me gustaba eso de pelear y todo eso pues yo le dije al entrenador al encargado de que quería guantiar ellos me dejaron yo me puse la careta y antes pues me puse la copa después la careta y cuando me está poniendo la careta tú sabes que con la careta a veces uno la escucha y me estaban preguntando por mi nombre y yo le estaba diciendo mi edad y por ese tiempo yo tenía 14 años pero yo en todo momento me están preguntando por mi nombre pero yo no las entendía y yo les decía 14 pensando yo que me están preguntando por mi edad ok ¿me entiendes? y todo fue por eso por una confusión ok oye hasta ahora te dicen así en todos lados tu sabes una historia muy interesante bueno Miguel danos también un pequeño resumen lo más que se pueda de sobre tu casera como boxeador aficionado bueno hice un par de pelitas buenas quedé campeón en los Juegos de Puerto Rico mejor pelea en Vieques este a ver un costo también que normal confiamos a ver que de selección de Puerto Rico que de hecho hicimos un par de pelitas buenas que pues nos han llevado al profesionalismo ok entonces háganos ahora de tu tu brinco del boxeo aficionado al profesional ¿cómo es que aparece esa oferta? ¿cómo es que te hacen el acercamiento para dar el salto del aficionado al profesional? en sí yo no iba a debutar a los 18 por la federación por sus cosas ¿entiendes? cosas que no no quiero entrar en detalle pero todo fue más por la federación de de eso pues debutamos el debut fue en la compañía de Mirkotopromotion esa fue mi única derrota dudosa esa pelea pero hicimos el debut ya mis otras cuatro peleas las hemos hecho en República Dominicana en la compañía Chuan Boxing y nos han ido bien allá nos tratan muy bien allá y ahora el 30 de agosto peleamos de nuevo perfecto eso es lo que quería escuchar el 30 peleamos de nuevo si Dios lo permite y nada vamos a seguir cosechando peleitas para el récord para después pelear con oponentes fuertes eso es lo que yo espero si eso es lo que deberían hacer porque sabes hacen carteleras en en distintos lugares como oponentes de sabes de bajo rango y de récord negativo sin malpucionar a ninguno me digo que están acercando su vida pero los ponen como oponentes así que tienen récord negativo y no como te digo no pueden cuando llegan al profesionalismo estancan pero no estancan pero fíjate los que han tocado han sido han sido buenos aunque uno que la última pelea que tuve tenía el récord bajo pero con los que la había peleado eran invictos que era una buena como te digo una buena oportunidad no si también vi otro comentario que tiene buen récord aquí vamos a llegar a eso más adelante bueno miguel cuando tú tuvieras tu debut que fue tu derrota eso de alguna manera te desmotivó en no seguir en el boxeo buscar otra cosa simplemente porque veo las puntuaciones que fue un anime pero no estuviste perdiendo por mucho o sea más bien las puntuaciones aunque fue un anime estuvo cercana como que tú que tú te desaperes la posición fue cierta estuvo errónea te desmotivaste hablando de eso fíjate no me desmotive al contrario me hizo reflexionar sobre las cosas malas que hice en ese en ese momento de esa pelea que hice pero fíjate también en la pelea yo creo que para mí fue injusto de verdad tengo un muchacho joven que soy yo joven 18 años este como te explico lo otro es ya mayor ya ya mismo se agetira este hago ese primer asalto bien el segundo ahí es que toco la lona pues un knockdown ese segundo round lo estoy ganando me da el knockdown pero con 10 sigo ganando ese round ya después los otros dos eso fue una pela entiendes ok ok tú tú consideras que el knockdown fue factor para tú caerse adentro toda esa noche fíjate si no me hubiera si no me hubiera pasado eso hubiera ganado ok entiendes pero como te explico también eran por los nervios por la ansiedad todo eso era mi debut mucha gente que yo vi que me estaba apoyando no lo creí en ese mismo momento como que estaba ok entonces tu segundo combate ok tu segundo combate que fue en la República como ya has explicado ya tiene muchas peleas allá en la República fue por ganarte por knockdown técnico en el primer asalto este eso sabes eso que tuviste en la primera pelea te influenció de alguna manera para noquear ya que tuviste contra no puede ser que me ponga la pelota otra vez tengo que meter mano como a eso oye o tiene que ver fíjate no porque yo fui conmigo con el plan de pelear que mi entrenador me dijo que quisiera y nada la mano llegó me referí para la pelea así de cantazo ¿me entiendes? yo sé que hice mi trabajo los errores no iban a volver a pasar y nada yo sé que yo estaba listo y cerraron la pelea luego de ese combate tiene una pelea que la vi y está en video contra Marcos Torres viste un golpe fulminante lo mandaste a dormir ese golpe un tipo sabe ese boxeador era más alto y todo eso ¿qué tú consigues? ese evento de hecho de hecho había mucho boxeador que estaba empezando como tú eso te dio algún tipo de motivación extra porque estaba Vivian Rodríguez también estaba por allá estaba Miguel Cruz tú y otros más eso ¿cómo decís para esa segunda pelea ya en la República? fíjate esa segunda pelea no la tercera pelea mía perdóname la tercera este fíjate en el primer round yo veía que él bajaba mucho esa mano la mano izquierda la bajaba mucho y yo pues empecé a tirarme el jab el jab que mi entrenador también me lo pedía y yo pero con ti si yo me daba de cuenta que él bajaba esa mano pues casi casi como en el minuto un minuto y algo por ahí que fue el knockout si no me equivoco él se va para las cuerdas yo lo mantengo con el jab él se va para las cuerdas y en una él se arrincona entre medio de dos esquinas de la misma esquina de él y yo pues yo entré con mi mano con un gancho entré con otro más abajo le di un gol un opel abajo y subí con mi volado le doy le di con todo con el nudillo yo le di con el nudillo entero aquí entre medio de la nariz por ahí entró y él cae y pues ahora no la pelea rápido si yo 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 siendo peleador pues yo me yo me asusté porque saben que sea una pelea pero tampoco las peleas no es para cogerle rencor a nadie y sí porque uno él como uno también tiene familia tiene gente que ver por quién esperar ¿no? se respeta mucho ese punto de vista de parte tuya ¿verdad? que sí es un muy buen gesto pero pues ganamos la pelea la persona muy humilde también el peleador muy humilde y nada después fuimos para la cuarta pelea no sé si la has visto la segunda pelea si la vi ese hombre tenía un hecko o sea esa pelea es verdad que ya se la parón también este no digo al límite de los asaltos pero es un oponente con hecko bastante amplio que te superaban en experiencia mira ya está Miguel te conseguimos aquí un fanático de Washington de ese hermano ya estamos aquí bueno ya que tú tienes eso ahí eso de esa manera este esa pelea que tuviste ante Peralta eso ¿cómo tú crees que te sirve para peleas futuras? fíjate con el combate de Abraham Peralta soy una gran experiencia había peleas mal y nada seguro de que podíamos ganarla y la ganamos gracias a Dios no hay un segundo asalto por aquí oye razón ellos sabrán pero ganamos el combate que era lo importante y sabíamos con salud y vida que también también sale igual luego te afectan Willy Morillo Sánchez también en la República y esa pero llegaste al límite de asalto ¿cómo te sentiste peleando todos los asaltos ahí que habrá llegado al límite? me sentí bien ¿verdad? este pero en esa última pelea no no entrené a mi 100% como debería ¿por qué? pues habían pasado unos percances acá de mi familia mi hermano tuvo un accidente de motora ¿me entiende? que pues eso también me afectó con mucho un par de cositas más y nada el muchacho hicimos una pelea súper bonita metimos los golpes súper bonitos no salimos lastimados ni nada una pelea súper súper buena en verdad y nada ganamos la pelea que fue lo importante hicimos el trabajo que teníamos que hacer y a seguir concesionando victoria eso es así entonces ya nos dijiste que tienes vela el 30 de agosto si no me equivoco ¿cierto? el 30 de agosto allá en en el pabellón del Grima también también en la en la república bueno pero te han dicho oponente ¿no hay oponente todavía? ¿cómo es la cosa? por ahora no me han dicho pero cuando me digan pues con el que me a ver ok el de estar número 13 actualmente en en el peso que está haciendo campaña si no me equivoco no te molestaría enfrentar algún algún boricua para subir de escalón o prefieres que esa esperanza se den fíjate este no me está no no me importa estamos para los buenos retos y nada no no hay miedo aquí es que nunca había miedo aquí con el que me ponga peleamos y y si hay que guayar guayamos con quien sea no 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 me refiero a eso por miedo me refiero más bien este porque hay muchos boricuos que me han dicho no este no me gustaría una pelea contra otro boricuos porque son del mismo país todas las cosas pero para no es por miedo más bien es por entre boricuas y eso no 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 yo pelearía con un boricuas normal mi primera pelea fue con un boricuas entiende que la segunda pelea con un boricuas normal llegan ahora a hacer de eso esa 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 ese uno que está en tu record te gustaría enfrentarte una segunda vez para para despejar ok ok para despejar dudas y todo eso y esta vez que podemos esperar de de Miguel 14 Rodríguez en esa pelea contra el el caballero que te dio tu primera tú me lo dijo ¿qué podemos esperar si se da esa pelea? bueno yo sé que voy a hacer el trabajo si se da la revancha ojalá que se dé Dios tiene los caminos siempre para uno y pues si se da esa pelea hacer el trabajo que se tiene que hacer y nada ahí con la mano en alto ok bueno mi gente ya saben que tenemos un comienzo con Miguel Carlos Rodríguez el 30 de agosto vamos a estar pendiente Miguel gracias por estar con nosotros sabes que aquí boxeo boxeo en tu casa cuando quieras hablar de los temas ya tú sabes mira aquí está ya se empieza a tirar puya deberías buscar buenos retadores no huir como hace Canelo bueno ya dejando esa parte mira aquí está bueno Miguel como estamos diciendo antes de que sacaran este tema este bendiciones y es en tu pedida cuando quieras hablar de los temas sabes que aquí tienes el espacio tienes a tu casa tienes a tu gente ya sabes que puedes contar con eso para lo que sea muchas gracias y cuando cuando tenga otra pelea en septiembre por ahora están haciendo otra peleita cuando quieras ya tú sabes me escribe aquí tienes un amigo y hacemos lo que tú quieras si 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 tú tienes si 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 tienes una pelea aquí en Florida contáctate que vamos a llegar ahí está y también tenemos licencia para para estar en las esquinas ayudando si necesitas ayuda sabes que aquí estamos disponibles para ti hermano muchas gracias muchas gracias una de más es su bendición mi gente esa es Miguel Calcio Rodríguez síganlo apoyenlo que estamos para eso para apoyar y el 30 de agosto pendiente que vamos a estar tirando por aquí la información que tengamos, ¿ok? Gracias. Buenas noches.